Deuteronomio 3. Israel derrota a Ag, rey de Bazán. Después tomamos otro camino, y nos dirigimos a Bazán. Pero Ag, el rey de este país, salió con todo su ejército para pelear contra nosotros en Edrey. Entonces el Señor me dijo, no le tengas miedo, pues a él, con su ejército y todo su país, lo he puesto en tus manos, para que hagas con él lo mismo que hiciste con Sion, rey de los amorreos, que vivía en Esbón. Así fue como el Señor nuestro Dios hizo caer en nuestro poder al rey Ag y a todo su ejército, y los matamos a todos, sin dejar a nadie con vida. También conquistamos todas sus ciudades, no hubo ni una sola que no tomáramos. Fueron en total sesenta ciudades, es decir, todas las de la región de Argob, del reino de Ag, en Bazán. Todas ellas estaban fortificadas con altos muros, puertas y barras, sin contar muchas otras ciudades que no tenían murallas. Las destinamos a la destrucción, tal como lo habíamos hecho con Sion, rey de Esbón, y acabamos con hombres, mujeres y niños, quedándonos sólo con los animales y las cosas de valor de nuestros enemigos. Así pues, en aquel tiempo cayeron en nuestro poder los territorios de los dos reyes amorreos que vivían al este del río Jordán, desde el río Arnón hasta el monte Hermón. A este monte los sidonios lo llaman Sirión, y los amorreos Enir. Todas las ciudades de la meseta, todo Galáad y Bazán, hasta Salca y Edrey, ciudades que pertenecían al reino de Ag, en Bazán, cayeron en nuestras manos. El rey Ag era el único que quedaba de los refahítas, su cama era de hierro y medía cuatro metros de largo por casi dos de ancho, como puede verse todavía en la ciudad amonita de Rabá. Rubén, Gad y la media tribu de Manasés se establecen al oriente del Jordán. Del territorio que ocupamos, en aquella ocasión entregué a las tribus de Rubén y de Gad el territorio que va desde Aroer, a orillas del río Arnón, hasta la mitad de los montes de Galáad, con sus ciudades. La parte restante de Galáad, toda la región de Bazán que había pertenecido al reino de Ag, y toda la región de Argob, conocida como la tierra de los refahítas, se las di a la media tribu de Manasés. Jair, descendiente de Manasés, se apoderó de la región de Argob hasta el límite de los territorios de Gesur y Maacá, y puso su propio nombre a Bazán, llamándole a Botjair, que es el nombre que todavía tiene. A Maquir le di la región de Galáad, y a las tribus de Rubén y de Gad les di la región comprendida entre Galáad y el río Arnón, teniendo por límite el centro del valle, y hasta el río Jaboc, que es la frontera de los Amonitas. Hacia el oriente les di el Arabá, en la falda oriental del monte Pisgá, región que tiene como límite el río Jordán, y que va del lago Kineret hasta el mar de Arabá, que es el mar muerto. En aquella ocasión les di a ustedes esta orden, el Señor su Dios les entrega este país en propiedad. Que todos los que sepan pelear, tomen las armas y marchen al frente de sus compatriotas israelitas. Sólo se quedarán, en las ciudades que les he dado, las mujeres, los niños y el mucho ganado que yo sé que ustedes tienen. Y mientras yo, el Señor, no haya dado a los hermanos de ustedes la misma tranquilidad que a ustedes les he dado, ni ellos hayan tomado posesión del país que les voy a dar al otro lado del río Jordán, tampoco ustedes podrán volver al territorio que les he dado. A Josué le di esta orden, con tus propios ojos has visto todo lo que el Señor tu Dios ha hecho con esos dos reyes, y lo mismo hará con todos los reinos por los que vas a pasar. No les tengas miedo, porque el Señor tu Dios peleará en favor de ustedes. El Señor no permite a Moisés entrar en Canaán. En esta misma ocasión le supliqué al Señor, Señor, tú has comenzado a mostrar a este siervo tuyo tu grandeza y tu poder. No hay otro Dios en el cielo ni en la tierra que pueda hacer las cosas tan maravillosas que tú haces. Te ruego que me permitas pasar al otro lado del río Jordán, pues quiero ver aquella buena tierra, esa hermosa región montañosa y el Líbano. Pero el Señor se enojó conmigo por culpa de ustedes, y no me concedió lo que le pedí, sino que me dijo, basta. No me hables más de este asunto. Sube a lo alto del monte Pisgá, y desde allí mira al norte y al sur, al este y al oeste, pero el Jordán no lo cruzarás. Da instrucciones a Josué, anímalo y dale valor, porque él será quien vaya al frente del pueblo y le haga tomar posesión del país que ahora vas a ver. Y nos quedamos en el valle, en frente de Bet Peor.